Música Vean aquí están bajando los plátanos Las rejas de De plátanos y las están Descargando precisamente de esta camioneta Y ahí los llevan De este lado hay Venta de maíz en la calle Mariano Arista Y habrá Buen clima Les deseamos hace un ratito en el video anterior Y también Ténganlo en cuenta Bueno nosotros que tenemos Que andar acá en el centro de Zacapuáxtla O entrar o salir A veces se complica Un poco el tema Por el tránsito vehicular Hay que andar Avanza uno lento, avanza uno lento Avanza uno lento, avanza uno lento Aquí en esta parte de La Palma Que es donde se concentra Pues la mayor parte de De personas que llegan por ejemplo de De la zona del Cebeta, del libramiento que vienen acá Próximamente aquí también se paran las combis que van para Para esa zona Pues bonitas, bonitas las flores Estamos preguntando de a ochenta pesos el rollo Algunas de a sesenta Que pues considerando los precios que tenemos aquí en Zacapuaxla Pues están cómodos realmente Aún accesibles Que si se han elevado Con relación a años anteriores Pero en comparación con otras ciudades Como Puebla, digámoslo así O la Ciudad de México Pues si las cosas, los productos Si están mucho más caros Aquí tienen las palmas Las palmas Las hojas para los tamales Y ya andan los señores también que venden tamales Pues andamos aquí en el coche Yo siento que pueden observar más Tal vez en un recorrido así Porque vamos despacio A veces cuando andamos caminando Pues pasamos más Más rápido Llevamos cinco minutos Cinco minutos del video De la parte de la calle Mariana Arista Llegamos a la palma Prácticamente dos cuadras Dos cuadras Hemos avanzado en cinco minutos Con treinta segundos Pero bueno Hay que tener paciencia para Para andar aquí en la En la dieciséis de septiembre Hay personas que Que se admiran Que a veces dicen Oye como puedes manejar Y Ir esquivando a las personas A la gente Pero pues También hemos ido a otras ciudades Y hay Mercados Muy muy similares Donde tienes que Que ingresar a calles Angostas Y pues la gente Caminando de lado y lado Tienes que ir esquivando Los diablos O Las bicicletas Incluso hasta las motos En algunas Delegaciones de la ciudad de México En Puebla En Querétaro En algunas En algunas ciudades Que venga la música Pues si así es Mañana hay que destacar esto Mañana habrá tianguis normal Hablamos con El representante de La unión de comerciantes De Zacapuaxla Y nos comentaron Que va a haber tianguis normal Únicamente No No se va a mover La carpa Que está aquí En el callejón Sixto Verduzco La carpa Donde están Instalados Los señores del pan Los comerciantes Que normalmente Se ubican En ese En ese lugar Se van a A situar En En otros puntos Pero De ahí en fuera El tianguis Se va a realizar De forma normal Que va a ser Un tianguis Grande El día de mañana Seguramente Muy muy concurrido Porque hay personas Que se esperan Al último Miércoles Antes de De día de muertos Para colocar Su ofrenda Para hacer Los tamales Hay personas Que hacen los tamales Desde el 28 de octubre El 29 Pero normalmente Pero normalmente Se esperan Al 1 Al 2 Para ponerlos Calientitos Y frescos En la ofrenda ¿Verdad? Hay otras personas Que hacen tamales Todos los días Para tener tamales Frescos Todos los días Ir cambiando Los tamales De la ofrenda Incluso Sabemos De esa tradición O esa costumbre Que se tiene En algunas localidades En algunas casas Y pues que bueno Les vamos a ir Compartiendo Precisamente Estas actividades Este tipo De De costumbres Como lo hace La gente Como lo Lo acostumbra Como lo practica Aquí está precisamente El festival Del pan de muerto Y concurrido También Bueno pues ya Terminamos el video Porque ya nos Alargamos Son 8 minutos Que tengan Excelente día Saludos Buen martes